Subtitulado por Jnkoil Vamos a tocar el cuerno Cuantos para abajo Voy a hacer, a ver Hay que me encuentro Vale Tu acompañante ha muerto Voy a subir arriba, a ver Vamos a ver que hay aquí arriba No tengo vida No habrá nadie aquí Viva, viva chula Pero espérate un momento, ¿no? ¿Pero de dónde ha salido? Para ahí no me va a revivir nadie Así que... Ojo, son todas las zonas suyas Madre de Dios Bueno, la conexión Yo creo que se va la conexión Y el dominio Si se está esperando que llegue el anime No voy a llegar Yo conseguí la zona Joder, me mata Reviveme Reviveme Pero reviveme Si estabas al lado Bueno, por nada O está muerto compañero No sé Vuelve Conexión Vuelve Vuelve a brillar Hay una incógnita ahí ¡Vuelve! Dale un... ¡Cómet, papo! Buah, se carga a todos Sí, resiste y lucha Resiste tú Estoy aquí Llave de lo que sirve Resiste y lucha Defiende para mantener su cien puntos y da puntos por segundo ¿Dónde ha salido esta? A ver, bajaré por aquí Creía que ya habíamos perdido ¿Pero qué hace, loca? Siempre igual Y me mata estando en la zona de salvar Creía que ya habíamos muerto Pero ya vamos a morir 659 Voy a hacer que estará petada de gente Cucu 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 ¡Gracias!